Amor 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 Recuerdo cuando fuiste mía y tú me decías, cariño, te amo. Pero sé cuando te acuestas, abrace en voz alta y lo estás nombrando. ¿Cuándo podrás comprender que mi lugar no debe ocuparlo? Porque jamás podrá ofrecerte amor en una noche de verano. Ni podrás salir al sol, piensa bien lo que te hablo. Todavía estás a tiempo, no cometas este engaño. De cerrarme el corazón, de otro hombre querer dárselo. Porque jamás podrá ofrecerte amor en una noche de verano. Ni podrás salir al sol, piensa bien lo que te hablo. Todavía estás a tiempo, no cometas un mal paso. ¿Qué será tu perdición? Yo te juro que te amo. Porque jamás podrá ofrecerte amor en una noche de verano. Ni podrás salir al sol, piensa bien lo que te hablo. Todavía estás a tiempo, no cometas este engaño. De cerrarme el corazón, de cerrarme el corazón. Y a otro hombre querer dárselo. Porque jamás podrá ofrecerte amor en una noche de verano. Ni podrás salir al sol, ni podrás salir al sol, piensa bien lo que te hablo. Todavía estás a tiempo, no cometas un mal paso. Todavía estás a tiempo, no cometas un mal paso, no cometas un mal paso. ¡Gracias!